Mi hermano. Mucho gusto y felicidades. Estamos muy contentos en México por tu triunfo, que es el triunfo del pueblo de Brasil. Sí, se portaron muy bien. Sobre todo la gente humilde, la gente pobre. La mayoría de la gente pobre fue la que nos ha electo al presidente de la República. Sí, así lo noté y me dio mucho gusto porque vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido. Nunca se olvidaron de ti. Esto es muy importante, presidente. Fue muy gratificante esta relación con las personas más pobres del Brasil. Sí, ahora estoy feliz porque ahora puedo encontrálo como presidente de la República de Brasil. Estoy muy feliz porque ahora puedo encontrarlo a usted como presidente de la República de Brasil. y profundizar la relación entre México y Brasil. Sí. Y el rol importante que México y México pueden ejercer en la integración de América Latina. Sí, tú fuiste pionero en eso en su momento y ahora de nueva cuenta se presenta la oportunidad y hay condiciones inmejorables. Yo estoy seguro, presidente, de que vamos a lograr en nuestro intento para cuidar a las personas que están pasando hambre de cuidar de las personas que pasan hambre y crear empleo de calidad para el pueblo. Y crear empleo de calidad para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. hay una posibilidad se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico viene el presidente de Chile, de Perú, Colombia y estoy invitando también a Alberto me gustaría muchísimo mucho, mucho, mucho que nos acompañaras un día mira el día 23 de noviembre está aquí el presidente Boric pero el 24 el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México creo que es un jueves y si quieres quedarte más tiempo esta es tu casa y y si no pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente la gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar de conversar Presidente hoy yo estuve con el presidente Alberto presidente justamente estuve con el presidente Alberto y él me comentó sobre este encuentro del Pacífico y yo le dije que ni Brasil ni Argentina por los partenarios dijo que usted no quería nos invitar a un partido si el único problema que yo tengo en el presidente el único problema que tengo es que darme una olhada en mi agenda porque es que es tirar mi agenda porque yo no sé lo que va a acontecer aquí en Brasil porque no sé que sucederá aquí en Brasil porque su presidencia porque su presidencia es un éxito extraordinario en México es un éxito extraordinario en México y su experiencia puede ayudar y su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor de lo que ya hemos hecho una vez bueno pues voy a pensar en donde el presidente voy a verificar mi agenda y prometo llamarle por teléfono para poder conversar bueno 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 yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no sólo fue un triunfo una elección legal legítima sino ya es de conocimiento de aceptación de todo el mundo entonces esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya está muy clara la diferencia el triunfo la voluntad del pueblo de de Brasil y háblame pasando este estos días y si piensa en el día 24 de noviembre dile coméntale Alberto tú me hablas y esta es tu casa y este no te preocupes si consideras que vas a estar con asuntos allá en tu país somos hermanos y nosotros entendemos pero si sería muy bueno que nos encontráramos y te mando un abrazo muy fuerte saludos a tu esposa de mi parte ella te ha ayudado mucho como los compañeros las compañeras y el pueblo del pueblo el pueblo eres lula pueblo sí no mira mira Bueno, tú trabajas mucho y además estás muy fuerte y te deseo lo mejor. Te mando un abrazo, un abrazo a mi hermano, mi compañero, mi amigo Lula. A los diputados, senadores, y dígale a todo el mundo que Lula ama a México. Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula. Gracias, querido. Muchas gracias. Adiós, adiós. ¿Por qué no se sabe con mi alegría de hablar con usted? ¿Sabes mi alegría de hablar con usted? Sí, sí, lo sé. Te mando un abrazo, un abrazo, cariñoso. Adiós. Adiós.